Quisiera niño besarte y San José no me vea Y sé que te haré llorar, me da que aún así me veas Ha nacido en un portal y el grito es en arañas Entre la mula y el vuelo, el reventor de las almas En Belén toca el fuego, del portal sale la llama Es una estrella del cielo que ha caído entre las patas Yo soy un pobre y aún caro, que vengo de ella como aquí Y a mi niño Dios me trajo un rayo aquí Ya lo sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café Por si en los amigos también yo te los traeré Yo soy Juan L. Turero, que vengo de la contraña Desde el traigo que andas buenas Desde mi humilde cabaña Al niño recién nacido, todos me ofrecen todo Corazón 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 Gracias.